... ...se recibe una denuncia alrededor de las 20, 30, 21 horas por un posible rescate en el río. Al arribo al lugar del hecho, bueno, se constata con personal policial en el cual manifiesta lo sucedido en el lugar. Bueno, lamentablemente por la hora que ya transcurría, la oscuridad en el lugar, era imposible realizar algún tipo de búsqueda dentro del río. Se realizan algunos rastrillajes rápidos por el sector de la orilla de los dos márgenes del río. Bueno, dando como resultado negativo y se organiza la búsqueda a partir del día domingo a las 8 de la mañana. Se comienza con actividad el día domingo y alrededor de las 9, 30, 10 de la mañana he encontrado el cuerpo en la orilla del río a unos 15 metros aproximadamente de donde lo habían visto por última vez. Y entre unos 3 metros y medio, 4 de profundidad. Estamos hablando de una situación, digamos, bastante rápida para lo que es habitualmente este tipo de búsqueda, ¿no? Sí, para lo que nos tiene acostumbrado el río a nosotros, que sabe llevarlo unos cuantos días de trabajo, movilización de mucho equipo y eso. En el día de ayer se dio una situación, digamos, que a raíz de que los buzos ingresan al sector donde lo habían visto por última vez las personas que se encontraban con él. Y al ser una curva bastante pronunciada del río y la cual genera una corriente muy importante, se ve que no acumula ningún tipo de residuo como nos tiene acostumbrado. Y por suerte se pudo encontrar el cuerpo en la profundidad. La situación es, bueno, de este joven que intentaba rescatar a su novia, a una amiga, ¿no? Una cosa así, ¿fue? Sí, tenemos entendido que se encontraba un muchacho con dos femeninas más en el sector pasando el día de calor, en las cuales se estaban bañando y una de ellas comienza a presentar dificultades para poder seguir nadando en el río. El muchacho se arroja para colaborar con ella, logra que ella salga a la superficie o a la orilla del río y él lamentablemente lo toma a la correntada y lo arrastra. Bueno, jefe, lamentablemente se siguen repitiendo estas situaciones, pese a que está prohibido, la gente sigue yéndose a bañar cuando no se permite. Sí, sí, lamentablemente lo que va del transcurso del 2018 ya tenemos dos búsquedas en el río, una del menor de 11 años ocurrida el mes pasado, esta es lo que va de este mes. Sí, lamentablemente la gente no toma conciencia de lo peligroso que es el río Chubú en el sector que nos pertenece a nosotros, igual se siguen arrojando, bañándose. El día sábado a la tarde, mientras se combatía un incendio de Pastizal en la ruta 3, se pudo observar en la orilla del río mucha cantidad de gente bañándose, arrojándose de cierta altura, menores bañándose junto con los padres. Uno entiende que por ahí es buscar la forma más cómoda o más cercana de pasar el calor o pasar el fin de semana cuando se presenta lindos como los del día de ayer, con altas temperaturas, los cuales no pueden ir hasta la playa por ciertas circunstancias o simplemente no ir a la playa y gustarle la orilla del río, pero hay que hacerlo con la mayor precaución y principalmente no meterse al río.